¿Es que las cortamos o las no las cortamos? ¿Qué dicen? Ya venimos a tomarle sus fotitos. Ahí la ven, la Hilux. Así que prepárense porque van a salir unas tomas y unos videos buenos. Episodio número 4. Master Precios.0 de Girajuato, Guanajuato. Vean lo que terminan aquí. Ya la camioneta Hilux terminada al 100%. En este episodio van a ver toda la fase final de la camioneta. Todo el armado, todo el detallado, todo lo que nos faltaba para poderla ver. Así estamos listos para irnos a Las Vegas. Así que acompáñenos a este penúltimo episodio. En teoría tendríamos que cortar... ¿Así? ¿Qué tanto nos tapa, güey? Pueden adaptar sin cortar. Ellos las adaptan. Ellos ya tienen una manera de adaptarlas. Sí tapa casi todo el guardafango. El tema es de que, ok, nosotros cortamos adentro, se tapa con esto, no importa. Pero esto de aquí, a final de cuentas, es lo que nos estaría afectando. Que tendríamos que recortar también de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, señores. pues se tomó la decisión obviamente de hacer modificación de cortar para que pueda entrar la llanta 35 no nos pegue porque la verdad se ve fenomenal a 35 nada que ver con la 33 así que vamos a darle pues ya por fin terminamos el tema de la suspensión ya los muchachos nos hicieron aquí toda la magia creo que se nos complicó un poquito verdad al final un poquito pero logramos solucionarlo aquí el equipo logró sacar el la chamba el problema más que nada porque ya sabíamos que la llanta 33 iba a entrar sin problemas y de hecho lo hubiéramos puesto y creo que no habíamos tenido los problemas que tuvimos hoy pero nos aferramos a meter la llanta 35 porque de verdad es mucha la diferencia estéticamente como como se logra ver este entonces dijimos saben que pues vamos mejor a modificar vamos a cortar de hecho no hemos concluido vamos a tener que pedir todavía este una adaptación que nos recomienda osvaldo para que quede todo muy original muy estético y se vea un trabajo pues de calidad pero ya va a ser mínima la adaptación y pues por ahora contentos creo que todos verdad si nos vamos a preparar Si, yo tengo que usar para poner los anclajes correspondientes de la canastra Que paso Roque, no quedan los anclajes o que? Agarra una inclinación que no es correcta Y que puede pasar? Lo que puede pasar es que se va a marcar en la pintura y vamos a evitar eso No hago algo para ponerla aquí wey Para subirla? Para apretarla ¿Duele? Si Pues vamos a apretar los de arriba 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 Ya instalando los postes del Rachs Para ya nada mas mañana poner la canastilla canastilla, que aquí se pulió el toslo y se tuvo que retirar nuevamente. Les voy a mostrar ahora las piezas que vamos a usar para relocalizar el soporte de la cabina. ¿Por qué? Porque ahorita sí, ya hicimos los recortes, como pueden ver, y ya gira completamente la llanta, pero tenemos muy poquita separación en este soporte que tiene aquí la cabina. Así que con estas piezas que nos recomendó Osvaldo de Meños Sport, vamos a relocalizar, vamos a cortar, vamos a soldar y de esta manera ya el eje va a quedar en una parte más inclinada, donde ya va a quedar más o menos, en vez de quedar ahorita como unos dos centímetros, nos va a quedar más o menos unas dos pulgadas. Así que de esta manera va a quedar más profesional la instalación, más original y sobre todo vamos a tener bastante juego para el muelleo del amortiguador. Así que este trabajo todo se está haciendo profesionalmente al 100%. El tiempo lo tenemos encima, pero mi compañero Petercas es el que se va a arribar a soldar. ¿Qué no? ¿Qué opinas? ¿Somos la mera leña o no? Sí, 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 sí. ¿Qué no? ¿Yo también? Nos quedamos de acuerdo. Acabamos de quitar los soportes para ubicar los nuevos. ¡Gracias! 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 Visita de lujo, el director Miguel de AirDesign, por fin se nos hizo que visitaran nuestras instalaciones aquí en Irapuato. Estoy muy honrado, la verdad, Miguel, muchas gracias por venir. Ahora sí que un personaje de esta altura y que nos visiten, bien Vienes con todo tu equipo de muchachos. ¿A qué vinieron, Miguel? Bueno, primero, felicidades por tu negocio. Está increíble el taller. Tiene un potencial maravilloso. Muchas gracias por equipar todas las camionetas de tus clientes con los productos de servicio. Te lo agradezco mucho. El día de hoy vinimos con mi gente, con Rogelio, con mis dos instaladores, con Polo, con Gilberto, a instalar el body kit de la Hilux que vamos a presentar. ¿Y cómo ves la Hilux? Ya está casi al 80%. ¿Cuál es tu primera impresión? No me ha quedado. Otra cosa más que decir, ¡guau! Está realmente increíble. Estoy fascinado cómo se logró la pintura con tanta fineza. Las franjas me encantaron. Bueno, todo el kit de racks, etcétera. Todo lo que es metalmecánica, estribos y todo está de primer mundo. Entonces, bueno, vamos a tener un éxito increíble. Buen agurio para Sima. Muy buen agurio. Yo te puedo decir que esta camioneta está al nivel de las mejores que vemos en Sima. Tú las has visto, yo las conozco. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a estar instalando aquí un ratito todo el body kit con los muchachos de Air Design. Gracias por visitarnos y pues nos vemos ya en menos de un mes ahí en Las Vegas. Nos vemos en Las Vegas y no nos despedimos, Adrián. No nos despedimos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros somos el equipo de detallado y es nuestro turno de darle su detallada final. Estamos por realizar la aplicación de su cerámico. Este es un producto nuevo japonés especial para la Hilux. Contiene su aplicador, también viene con su cerámico, un catalizador especial para este cerámico y sus microfibras para su correcta aplicación. Este producto es especial y se va a aplicar a tres piezas porque se tiene que retirar después de 10 minutos y aquí empieza el conteo. Aplicamos normalmente y este solo es a una capa. Estamos poniendo estos empaques para que no se mueva el gato. Para ponerlo acá de este lado. Pues aquí está viendo la colocación del gato. Yo creo que se van a hacer unos ajustes para que quede mejor colocado. Vamos a tener que munchar. Aumentar unos 4 centímetros para que quede dentro de los racks. A ella le falta. Mira, güey. ¿Qué pasó? Pues no, no va a entrar. El espacio está muy corto donde tiene que entrar aquí. No creo que en este pedacito alcance al carrer. No, no. ¿Dónde puedes ganar? Pues Marco, ¿qué no la ves? ¿Midido como 7 centímetros? Cris me dijo que 7.5 por lo que tiene. Pero aparte otros 15 cm. Eso no lo pongas en el video, Franco. Es fallido. Vamos otra vez para atrás. Pues ya corregimos el error de las bases. Ya las alargamos un poco más. Y vamos a ponerlas a ver qué tal quedan. La más corta de base que la hago, güey. Es el momento de la verdad. Que tal cosa es? Thank you. Bueno y pues con este último detalle vamos a concluir la modificación por fin de la Hilux, mando a hacer unas plaquitas conmemorativas de edición especial 1 de 1 y estas plaquitas siempre las coloco en el interior pues para que tenga un valor representativo para la gente que la vaya a traer. También coloco otra en la parte de la bahía del motor, así que con esto damos por concluido la Hilux de CIMA por fin. Terminamos este proceso de este nuevo proyecto para CIMA 2024, los felicito a todos, la verdad son unos fregones, estoy muy muy orgulloso de ustedes. Nuevamente como el año pasado sacaron el proyecto al 100%, bien hecho, bien completo, creo a mi gusto le subimos el nivel todavía más que el año pasado, simplemente todo el tema del interior llevó muchísimo más trabajo, el tema de la suspensión, el trabajo del exterior impecable de todo el trabajo de metal fue más laborioso también, llevó muchísimo más trabajo, todos lo sabemos esta camioneta, quedó increíble, es una camioneta completamente de exposición nuevamente que es lo que estábamos buscando, algo completamente profesional, estoy seguro que nos va a ir todavía mejor que el año pasado, el año pasado nos fue increíble, este año estoy seguro que nos va a ir muchísimo mejor, siéntanse orgullosos cada uno de ustedes de lo que hicieron, que todo salga a la perfección, que todo salga en tiempos, que todos pongan su granito de arena, no es nada, absolutamente nada fácil, lo hemos logrado, ya lo demostramos el año pasado, ya lo demostramos este año con nuevos integrantes y aún así lo sacamos adelante, estamos dando de qué hablar nuevamente, me encanta que ya nos miren a todos como somos un top y hacemos este tipo de trabajos y seguramente el otro año vamos a volver a esperar y vamos a volverle a poner otro escaloncito arriba para subirle más el nivel, un proyecto completo, calidad al 100%, diseño, funcional, terminado en tiempo y forma y además es para la expo más importante de todo el mundo, siéntanse muy 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 orgullosos, excelente, muy buen trabajo. Que te vaya muy bien en CIMA Show Las Vegas, Adrián. Bueno, aquí estamos en el área de metal, te deseo mucha suerte, Adrián, en CIMA Show. Te deseo que te vaya muy bien en Las Vegas y que traigas muy muy buenas noticias de allá, te felicito. Equipo número uno, te desea lo mejor en CIMA Show Las Vegas, Adrián. Que te vaya muy bien en Las Vegas, Adrián. Mucho éxito. El equipo dos te desea mucha suerte y éxito en CIMA Show Las Vegas, Adrián. Suerte. Éxito, Adrián. Estoy segura que nos va a ir a todos muy bien en CIMA Show. Te esperamos. El equipo de detallado te desea que te vaya bien en CIMA Show, Adrián. Que te vaya bien en Las Vegas, Adrián. Que te vaya muy bien en Las Vegas, Adrián. Mucha suerte. Que te vaya muy bien en Las Vegas, Adrián. Suerte en CIMA Show. Pues ya aquí alistando los últimos detalles para trasladar la Hilux a Las Vegas. Y, pues, ya estáis. Mira, ya estáis. Traemos a todo el team, que viene al shooting, las fotos, el video, estamos aquí en la sierra y venimos a tomarle sus fotitos, ahí la ven, la Hilux, así que prepárense porque van a salir unas tomas y unos videos buenos no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.